Muy buenos días Manuel y gracias por el pase información en vivo desde Ayacucho. La mañana del último martes, la imagen de la Virgen de las Nieves, que se encuentra ubicada en la parte posterior de la imagen del Señor de los Milagros, en una de las iglesias de la provincia de Huanta, casi se quema por completo, aparentemente debido a un penoso accidente. Según contaron algunos testigos del lamentable suceso, ellos incluso tuvieron que usar agua bendita para detener las llamas que afectaron gran parte del cuadro, mientras se reportó que el anda donde se transporta la misma también resultó bastante afectada. Cabe señalar que hasta el momento no se tienen mayores detalles de cómo inició el fuego, pero se presume que una vela habría ocasionado el penoso suceso, aunque las investigaciones todavía continúan su curso. Por lo pronto, tampoco se dieron a conocer cuáles serán las medidas que tomarán los entes encargados para el futuro de la sagrada imagen, pero en redes sociales la población mostró su descontento y hasta exigieron explicaciones por el hecho. Informó Leonardo Ripasque que es una parecitosa en Ayacucho, en los 97.3 de la FM, la voz de los que no tienen voz. Gracias Leonardo por la información.